La enseñanza vivirá este jueves 9 de mayo una huelga general. El paro, convocado en todas las etapas educativas desde infantil y primaria a la universidad, exigirá al gobierno la retirada del anteproyecto de la ley orgánica de calidad de la educación. La huelga además protestará contra los recortes que se están llevando a cabo en el sector. La movilización ha sido convocada desde los sindicatos de enseñanza de estudiantes y asociaciones y movimientos estudiantiles. Se suman a ella además los colectivos de padres y madres de alumnos. La jornada de paro se acompaña de la convocatoria de movilizaciones en más de una treintena de ciudades, que tendrá su buque insignia en Madrid, donde está la sede del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, lugar de destino de la manifestación que arrancará a las seis y media de la tarde de la Plaza de Neptuno. En la capital malagueña el acto comenzará a las siete, partiendo de la Plaza de la Constitución y finalizará la Plaza de la Merced.